Cuántas veces te soñé, cuántas Cuántas veces te esperé, cuántas Y ahora que te tengo aquí, le tengo miedo a lo que pueda pasar Si me dejo llevar, si me dejo guiar por tus besos Na, 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 na Se repite la pregunta en mi cabeza Na, 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 na Que si debo sentirte, que si debo pensarte O es mejor olvidarte Hasta ayer estaba tan segura de todo Pero cuando no estás, no sale por mi boca Más cuando me mires, me tomas de la mano Quiero refugiarme en ti, en ti, en ti Pero el tiempo pasó Y la herida se abrió Na, 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 na Na, 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 na Que si debo sentirte Que si debo pensarte O es mejor olvidarte Mientras yo no puedo seguir Mientras yo me cuesta acercar Que sentir algo por ti Y tras esa inseguridad En el fondo Fonzi